Hoy les voy a mostrar los materiales que utilicé para acabar esa pintura que hice hace unos días. Cartulina canson, ahorita no tengo, pero les voy a mostrar una foto. Más o menos su textura es así medio rasgado. Estas son unas fotos mías y como ven tiene que tener ese sticker. Al principio yo lo hacía con cualquier color porque como le echaba harta tempera ya le creaba como una capa, ¿no? Y poco a poco iba tomando el color original, pero yo recomiendo color blanco. El tamaño promedio que yo hago es de dos pliegos. Cada pliego mide 65 centímetros de ancho por 50 centímetros de alto. Pero como ven en la imagen también hago formatos grandes. En este caso son de tres pliegos de alto, que sería un metro y medio de alto más o menos. Luego hay que cuadricularlo, pero eso ya será para otro video ya porque es un procedimiento largo también. Cada pliego de cartulina está tres soles, así que no creo que tengan problema en comprarlo. Siguiendo con el video se necesita una témpera blanca, la Icons, así como lo que están viendo que está a 6.50. Témpera negra, así en ese envase grande que también está a 6.50. Lo que también necesitan es ese envase chiquito que viene en el paquete de témperas para vaciar y para combinar ahí todos los tonos. Entonces del envase grande vaciamos a ese envase pequeño la témpera negra porque es con el que se va a trabajar cada rato. Lo mismo hacemos con la témpera blanca, lo vaciamos en un envase más pequeño. Ahora ya depende de cada uno en cuántos tonos de grises quieres trabajar. En mi caso yo utilizo 8 tonos, para los cuales necesito 8 envases de témpera pequeños y ahí los voy combinando. En este caso del más claro, del más blanco al más oscuro, poco a poco los voy combinando. Para tener cuando lo necesite, digamos un tono de gris suave o un tono de gris oscuro. Entonces yo recomiendo esto porque digamos si ustedes necesitan el color blanco, un blanco puro, necesariamente lo tienen que sacar del envase grande. Y el otro blanco del envase pequeño es para trabajar cada rato, pero se va a ensuciar con el pase de las horas que vas pintando. Para eso podemos dejar unas cuantas gotas del envase grande en un costado de la cartulina donde estamos trabajando para utilizarlo, ese color puro que sale del envase. Ahora, normalmente cuando yo empiezo un trabajo a blanco y negro, como lo estoy utilizando en este caso, no es necesario tener los 8 tonos de grises. Entonces, como al principio solamente es poner bases a la cartulina, se podría quitar unos 2 tonos, podría ser unos 6 o 5 tonos. Y después cuando ya se necesite más detalle, ahí recién ya utilizo los 8 tonos. También necesitan una cartulina normal, escolar, está creo 70-80 céntimos, para que sirva de base para poner la témpera encima, para que no ensucie la pintura, así como estoy haciendo en este caso. También necesitan una tablet para poner la fotografía, para guiarse, es necesaria esa herramienta. Puede ser una tablet que solamente sirva para ver fotos, no puede ser de marca tampoco, pero que sea de tamaño intermedio, de unas 7 pulgadas, así como en este caso. Una tablet de segunda pueden conseguir, solamente es para ver fotos, no es para otra cosa. También necesitan un paquete de pinceles, así como les estoy mostrando. Y bueno, también les voy a mostrar una foto de cuando compré ese set de paquetes de pinceles. Creo que cada paquete me costó entre 9 a 10 soles, cada paquete. Y los pinceles delgaditos que están viendo a los costados, me costó creo un sol 50 cada uno. Pero para empezar solo necesitan un paquete de esos y un pincel pequeño nada más. En sí los materiales no son caros, porque digamos yo me compré esos empezando a abril y hasta ahora me siguen durando, ya pasó como más de 4 meses y normal. Ese pincel digamos que les estoy mostrando que es el intermedio, un poquito más pequeño, es el que más se utiliza. En mi caso yo es el que más utilizo, ese es el pincel pequeño y ese sirve para las cejas, para los contornos, para los labios, para los ojos. Pero ese pincel intermedio que les estoy mostrando sirve casi para todo. Desde el cutis, las manos, la frente, es el que más se acaba también. De ahí ya viene un pincel un poquito más grueso. Claro, ese sí es para la frente, para la frente, para los brazos, de repente para la ropa o para el fondo puede ser. Estos dos pinceles gruesos que les estoy mostrando sí son especialmente para el fondo. Solamente se utiliza al principio para poner una base y de ahí ya casi no se utiliza. Son los que más duran también. Y el pincel que es para el pelo, ¿no? Que es un poco rasgado, algo así como una escoba, algo así es también. Ahí está, esos pinceles son y los pueden encontrar por separado. Creo que está solo 50 o 2, 2.50 cada uno. Especialmente para el pelo, solamente los utilizo para eso. Igualito duran un montón. También necesitan un vaso con agua, que sea pequeño nomás. Y yo lo utilizo para remojar los pinceles antes de pintar. Lo remojo unos 2 minutos, 3 minutos. Porque ustedes saben que la témpera se seca cada rato. Entonces necesitan estar utilizando eso. Y también para remojar. Cuando están pintando se va secando. Lo dejan ahí unos 2 minutos, se seca. Entonces lo remojan un poco y vuelven a pintar. Es también indispensable ese vaso con agua. También necesitan un chisguete, un rociador. No sé cómo lo conocen ustedes. Lo encuentran a 5 soles. También es indispensable esa herramienta. Necesitan un gotero. Para igualito, para muchas funcionalidades que se necesitan cuando vamos pintando. Rociador sobre todo es para las témperas. Cuando se seca, le echas un poquito y que se mantenga en su punto, no frescas. También sirve para echar a la pintura, el rociador. Y el gotero también sirve. Cuando están muy secas, esos envases pequeños, le echas un poco de agua. Y bueno, lo empiezas a remojar, lo empiezas a mover hasta que esté en su punto. No siempre tiene que estar ni muy seco, ni muy mojado. Y vas probando con el pincel, qué tan seco, qué tan mojado está. Según eso, le vas echando más témpera blanca o más témpera negra hasta que esté en su punto. Lo vas moviendo, vas viendo si te sientes cómodo con la humedad de la témpera. Al principio, obviamente, cuando estás empezando una pintura, recomiendo que esté más mojado. Porque no se necesita tanta precisión. Después ya tiene que estar ya más seco. Cada vez más seco, más seco. Vas probando, le vas echando más témpera negra, un poco del envase grande, un poco de témpera blanca. Y con el pincel vas probando hasta en qué punto está. Bueno, ahí están viendo todos los materiales, los pinceles, cartulina canson y cartulina normal. El gotero, el rociador, todos los tonos de témpera, su vaso con agua y su tablet. Rociador sobre todo es cuando van a empezar a pintar. Y bueno, la pintura está seca, no tienen que igualito dejarlo en su punto. Ni muy seco, ni muy mojado. También necesitan un papel higiénico, ¿no? Para, si está muy mojado, lo van secando poco a poco. En este caso, está muy mojado. Pueden notar eso porque la cartulina canson, al toque, como que se arruga, ¿no? Entonces, si ustedes pintan sobre eso, obviamente se va a hacer hueco, se va a pelar y bueno, ya fue el trabajo. O si no, necesitan una secadora de pelo. Y bueno, empezar a pintar. Acomodan bien sus cartulinas, su tablet, se ponen bien cómodos y empiezan a pintar. En este caso, lo voy a dejar ahí porque ya acaba esa pintura. Y si yo le empiezo un poco, entonces, lo malo de la témpera es que cuando seca, cambia color. Y si le pinto un poco, va a secar y va a cambiar el tono. Entonces, tuviera que pintar todo ese tramo que es del fondo. Y si no termino todo ese tramo, entonces, va a quedar en diferentes tonos. Es el punto negativo que yo le veo a la témpera. Si bien pintas el fondo, es hasta acabar. O si bien pintas el pelo, es hasta acabar. O si bien pintas la cara, es hasta acabar. Y tratar de conservar siempre los mismos tonos. Desde el principio hasta el final. En este video, yo les voy a mostrar la témpera para las pinturas de colores. En este caso, esta la empecé a pintar hace tiempo y empiezo a acabarlo estos días. Y esta es la que estoy pintando. En otro video les voy a mostrar cómo combinar el tema de los colores. Tonos cálidos, tonos fríos. En este caso, más que todo, es tonos fríos. Muchas gracias por ver el video. Eso es todo.